Lo que estamos haciendo es la entrega, además de indumentaria, lo que estamos haciendo es una adquisición importante para todo lo que tenga que ver con poda y despeje de luminarias que necesitamos hacer en distintos lugares de la ciudad. Así que, bueno, es una inversión que no solo va para servicios públicos, sino para las distintas delegaciones. Y, bueno, viene profundizando esta acción que nosotros tomamos y que asumimos la gestión, que es transferir recursos a las delegaciones para que la descentralización pueda ser real y concreta en los barrios. Esta es la segunda entrega, ¿hace poquito se hizo? Sí, hace poquito hicimos una de otros equipamientos que tenían que ver en aquel momento casi 50 desmalezadoras, también cortes en altura. Y, bueno, ahora pudimos nuevamente hacer otra inversión y poder llegar a entregar todo lo que tiene que ver con esta maquinaria y, sobre todo, hay motosierras que también son necesarias para algunas cuestiones que tenemos que llevar adelante en los barrios. Se inicia una temporada en el otoño donde hay mucha demanda de podas y siempre intentando que el vecino posada entienda que el árbol, a no ser que así lo meritúe, no debe ser podado, simplemente hay que hacer los despejes de luminarias. Y el árbol en sí, por la calidad del árbol, no es que debe ser podado. Pero, bueno, los posaños tenemos una cierta costumbre y muchas veces la dificultad que tenemos es que mucha gente poda sus árboles adentro de sus casas y después termina arrojando el resto de podas a los bulevares y, bueno, eso termina siendo un inconveniente porque eso está prohibido y, bueno, nos obliga a todos nosotros a tener que hacer un trabajo y, de hecho, lo estamos haciendo. Ustedes van a ver parte de los camiones nuestros que están retirando casi 100 toneladas de residuo voluminoso por día. Es muchísimo, ¿no? Luisa, hablando también del tema este, el tema del Dengue sigue presente y se está haciendo un trabajo importante. El Dengue sigue presente y tenemos que tener la conciencia a todos. La municipalidad hace un trabajo durante todo el año para intentar bajar los índices larvarios, que la verdad que lo hemos logrado. Nosotros, cuando asumimos la gestión, teníamos índices larvarios altísimos y la verdad que un esfuerzo permanente nos ha permitido poder modificar estos indicadores y que hoy no tengamos problemas. Pero no hay que relajarnos, no hay que relajarnos porque han aparecido una nueva cepa, eso es mucho más complejo, mucho más difícil. Entonces necesitamos, nosotros vamos a hacer nuestra parte de trabajo y lo estamos haciendo durante todo el año, pero necesitamos que cada vecino tome conciencia de cuidar sus cacharros, no dejar de reservorios. Se están haciendo procesos de fumigación, dentro de poquito vamos a iniciar un nuevo proceso de relevamiento, más allá de que en todo este tiempo con respecto al Dengue estuvimos trabajando en relevamientos, en ovitrampas, en convenios que hemos hecho inclusive con la Universidad de Ottawa de Canadá para tener información más precisa y poder tener situaciones que obviamente no nos tienen que dejar tranquilos de que la situación está superada porque cuando nos relajamos se puede complejizar, pero que sí pone en valor el trabajo hecho por la Municipalidad en estos años. ¿Se están implementando también algunos servicios de limpieza nocturno, intendente, puede ser? Sí, lo que estamos intentando hacer es, bueno, se han iniciado primero dos cuestiones, estamos iniciando un proceso de demarcación de sendas peatonales y división de las calles, sobre todo del centro, y esto lo estamos haciendo en horario nocturno. La Municipalidad tomó hace mucho tiempo la decisión de que los trabajos de reparación y bacheo en el microcentro se hagan a la noche, y eso lo venimos haciendo en estos últimos tres años al menos, y en este caso estamos haciendo un proceso que es combinado. Por un lado, la limpieza también que se está haciendo, pidiéndole que al vecino que tenga consideración, a ver si nosotros tenemos que estar limpiando al lado de los contenedores porque algún vecino tiró mal o tiró a deshorario. Entonces pedirle, pero bueno, entendemos que tomar las precauciones son siempre necesarias por parte de nosotros, y se está haciendo un trabajo, y el trabajo además viene acompañado con un proceso de demarcación, no solo las sendas peatonales, las hebras que se hacen para que tengamos que cuidar el microcentro, sino que también lo que estamos intentando diseñar para agilizar el trámite es una demarcación central de las calles para que la gente no haga una fila india sabiendo que tiene espacio para dos vehículos circulares. Si logramos eso y que cada vehículo que circule en el microcentro en vez de hacer una fila de un auto puede hacer de dos, sin lugar a dudas el tránsito va a fluir y vamos a hacer un poco más veloz un tránsito que nosotros aspiramos a que se siga mejorando, ya hemos mejorado muchísimo el estacionamiento en el microcentro, el CERN nos ha permitido a que no haya abuso de los espacios y eso nos permite que la gente pueda ir al centro y estacionar y a la vez pueda circular con mayor velocidad. Y bueno, ahora lo que estamos intentando hacer es que también en ese aprendizaje las sendas sirvan para que la gente no pise donde tienen que pasar los peatones y también sepamos cómo circular en el microcentro. Intendente, tocó un tema específico que tiene que ver con el estacionamiento medido en el centro. ¿Qué va a pasar con las motocicletas que siguen estacionando entre medio de los autos en lugares no permitidos? Sí, bueno, ahí lo que tenemos que hacer es, hay una ordenanza que no estipula una prohibición, entonces tenemos que generar las condiciones, eso lo estamos terminando de evaluar, lo hemos trabajado también con la gente del consejo para incontentarse y conscribir a los espacios que se han desmarcado para ese fin. Insisto, nosotros hemos tomado cuando la implementación del CERN, la búsqueda que el uso del estacionamiento sea un uso que no permita abusos por parte de nadie. Por eso el CERN ha permitido corregir estas situaciones y también va a permitir ahora con el estacionamiento para motos que no tengamos estas dificultades porque muchas veces teniendo el espacio para motos, como bien decís vos, se estaciona entre los vehículos, eso todavía no tiene una prohibición tácita en las ordenanzas, sí hay que hacer una resolución para que esto ocurra y bueno, se está trabajando para hacer una resolución que permita, insisto, que todos podamos hacer un uso adecuado y que ese uso del espacio público que es de todos los posadeños sea la mejor manera para poder convivir en una ciudad que tiene un parque vial importantísimo, que tiene un microcentro que alberga al 40% del sistema educativo y eso habla de por qué cuando se inicia el ciclo lectivo tenemos tantas complicaciones y que además hoy estamos hablando de un parque vial que supera los 160.000 vehículos, dentro de los cuales hay una parte importante que es menor a la mitad, que son motos y que bueno, también en eso hay que aprender a utilizar y convivir, nosotros estamos trabajando con la asociación de motociclistas para también un correcto uso de un vehículo que es importantísimo y que no solo tenemos que saber manejarlo, sino cómo utilizar ese vehículo y sobre todo en las arterias principales.